A todo tren destino a Asturias, pues va de tres tontos, muy tontos adultos que pierden a los niños en un tren y tienen que llegar a Asturias antes que ellos. ¿Es nuestro tren? ¿Se va? ¡Policía! ¡Que paren ese tren! ¡Que paren ese tren! Entonces, los niños por su lado tienen sus peripecias y los adultos por su lado tienen sus peripecias. Conclusión, película que divertirá a niños y grandes. La trama es buscando a los niños, intentando reencontrarnos, que nos echan de todos los lados, no tenemos un duro para llegar a ningún lado. Y claro, la estampa es graciosa, somos Santiago, Leo y yo, que somos tres personas que no tienen nada que ver. Nosotros no somos una banda. Sí, somos una banda desorganizada. Ahí vamos con el chucuchú, con el chucuchú del tren. ¿Y? ¿Billete? Aquí. Y luego estamos los revisores, que cuidado con nosotros, somos una pareja fantástica. Pues es que parezco un revisor de verdad, tío, o sea, es que el tren es mío. Andaros a los, no me pongan la mano en el cristal, gracias, pues es que se ensucia. Buenas tardes. Buenas tardes. Uy, cuantos niños, me encantan los queridos. ¿Qué tal, guapo? Yo lo llevo mejor que mi compañero. Realmente eso le obsesiona y se trastorna con los críos y lo lleva fatal. Es que los niños al final somos niños y la liamos como todos. Esta peli es comedia y eso me gusta, es comedia española. Gracias a mí este tren va a llegar a su destino. Bueno, pues soy un revisor muy... Sería tan bonito una cita familiar anual, o sea, que sepas que el verano es playas, risas y comedia familiar de Santiago seguramente. Pero igualmente está preciosa y linda. ¡Suscríbete al canal!